Daniel Bisoño vuelve a hacer noticia y en esta oportunidad de nueva cuenta se habla entonces de su vida amorosa y de esta supuesta relación que él mantiene con Jesús Castillo. Y es que precisamente dicen que hay un supuesto amigo que estuvo hablando con la revista TV Notas y estuvo revelando información de este famoso conductor de Ventaneando contándoles entonces que supuestamente este ya se habría comprometido con su supuesto novio y que estaba realmente muy entusiasmado con este paso que estuvo dando para elevar la relación a otro nivel. De acuerdo entonces con esta fuente Daniel estuvo entregándole el anillo de compromiso a su pareja días después del día de los enamorados aunque el plan inicial era hacerlo el propio 14 de febrero pero hubo pues ciertos retrasos con la elaboración de esta joya en particular que hicieron que los planes cambiaran y se atrasaran un poco. Sin embargo lo cierto es que finalmente eso ocurrió incluso este supuesto amigo destacó que el Muñe y Jesús han dicho que quieren tener una boda en la playa una boda que además ellos puedan estar rodeados de toda la gente que los quiere y este sería el plan inicial que ellos tienen en cuanto a esa unión que pretenden hacer. Además que ellos ya hicieron una ceremonia más simbólica anteriormente que también les estuvimos contando en videos anteriores. Pero lo cierto del caso es que también ellos tienen otro plan que llama mucho la atención que es adoptar un niño porque quieren formar su propia familia y entonces se dice que el famoso conductor de ventaneando y su presunto novio pues incluso ya tienen 10 meses viviendo juntos y que esto ha hecho que la relación se compenetre mucho más incluso pues que le está yendo súper bien que están más unidos que nunca y que disfrutan la compañía el uno del otro. Y aunque hasta el momento pues esto no está confirmado porque no hay una versión oficial por ninguno de ellos dos que comente o que hable de una boda pues no se sabe si hay una fecha ya decidida hasta el momento esto no se conoce pero también se estuvo compartiendo que los padres de Daniel estuvieron incluso asistiendo a terapia para poder aceptar lo que le estaba pasando a su hijo y también que ahora se siente muy feliz de poderlo ver feliz en esta nueva etapa tan entregado a esta supuesta relación que mantiene con este jovencito. Pero también se dice entonces que Daniel y Jesús se conocieron en el año 2019 y aunque ellos comenzaron pues su relación siendo simplemente amigos ahora se sabe que han llevado esto a otro nivel porque están más enamorados que nunca incluso pues algunas personas señalan que realmente este jovencito por la gran diferencia de edad entre ellos que estamos hablando de que son 22 años de diferencia lo que está es aprovechándose de Daniel para sacarle dinero para pues hacer provecho en su vida con los gastos que quiera hacer pero lo cierto es que los amigos cercanos a Daniel dicen que él está más feliz que nunca que es una etapa distinta que está viviendo en su vida que vino obviamente después de su divorcio y ya sabemos toda esta historia pero pues hasta que no se haga oficial esta información se irá haciendo presuntamente y quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque lo cierto del caso es que a Daniel sí se le ve otro semblante y si es por esta supuesta boda que se viene por allí y ese compromiso pues enhorabuena que sean muy felices y vayan dejando ustedes sus opiniones que las vamos a leer absolutamente todas. Recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook donde también tenemos nuestro canal que se llama Famous Close Up.